Noticieros, Rancherita del Aire. Gracias a las acciones implementadas por la compañía Ferromex y el municipio de Piedras Negras, el cruce del tren no se ha restringido por esta frontera. Así lo dijo en entrevista el presidente de Canacintra, César Isidro Muñoz, al recordar que el CBP había amagado con restringir el horario de cruce ferroviario por Piedras Negras, algo que no ha sucedido. Sí, afortunadamente ahí CBP Estados Unidos nos escuchó muy atentos, nuestras preocupaciones del tema, no ha habido restricción en los horarios, se está revisando cada mes cómo va el tema de los migrantes y hasta ahorita ha funcionado bastante bien el municipio Ferromex, donde no han tenido que restringir horarios de cruces ni restringir cruces en su totalidad. Entonces la operatividad está al 100% para ustedes. Al 100% para toda la industria en general de Piedras Negras y las de otros lugares que cruzan por Piedras Negras está al 100%. Rancherita del aire.